La Cancillería peruana informó, 22 ciudadanos peruanos parados en Ecuador han sido, por supuesto, trasladados y evacuados tras los recientes ataques armados que se registraron en territorio norteño. Evacuados, lógicamente, a nuestro país. A través de sus redes, la institución, en este caso Cancillería, anunció que la noche de ayer miércoles se han trasladado a nuestros con nacionales y fue a través del consulado general ubicado en la ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad en importancia en Ecuador. Además, aseguraron que Pan Mancerán en estado de alerta para tener pedidos de ayuda de otros peruanos que se puedan encontrar en medio de este lamentable conflicto interno que se vive en nuestro vecino país del norte.